¡Déjala ahí! ¡Déjala ahí! Partieron. Por el centro, Lucky Cat en el primer lugar. En el segundo, Lapis Lazuli está a corta instancia, pasa al primer lugar. Segundo, Tata Sabino. Tercero, la figura. Cuarto, queda Lucky Cat. En el quinto, por fuera, Omitrick. Están entrando a tierra derecha. A corta instancia, Tata Sabino pasa a la delantera. Segundo, Lapis Lazuli. Tercero, la figura. Cuarto, por fuera, Omitrick. Quinto, Macro. En el sexto, Lucky Cat. Séptimo, por los palos, Profumato. Pasaron a los 400. Tata Sabino, un cuerpo. Segundo, Lapis Lazuli. Tercero, por fuera, Omitrick. Este al segundo lugar. Tercero, se ubica Macro. Cuarto, Profumato. Por los palos, quinto en la figura. En el sexto, por fuera, Gran Italia. Más abierta, Blue House. 200 metros finales. Tata Sabino en el primer lugar. Cuerpo y medio. Segundo, Omitrick. Esta corta instancia, por fuera, Gran Italia. Tercer lugar. Cuarto, la figura. Quinto, Macro. Mantiene Tata Sabino en el primer lugar. Y gana Tata Sabino, Omitrick. Tercero, Gran Italia. Cuarto, Macro. En el quinto, queda la figura. Sexto, Lucky Cat. Séptimo, Profumato. Octavo, queda... Este al segundo lugar. Tercero, se ubica Macro. Cuarto, Profumato. Por los palos, quinto en la figura. En el sexto, por fuera, Gran Italia. Más abierta, Blue House. 200 metros finales. Tata Sabino en el primer lugar. Cuerpo y medio. Segundo, Omitrick. Esta corta instancia. Por fuera, Gran Italia. Tercer lugar. Cuarto, la figura. Quinto, Macro. Mantiene Tata Sabino en el primer lugar. Y gana Tata Sabino, Omitrick. Tercero, Gran Italia. Cuarto, Macro.